Hola invocadores, bienvenidos a la versión 11.3. ¿No les encanta cuando su soporte también logra hacer daño considerable? Claro, siempre y cuando no te robe la kill. Tenemos dos fortalecimientos que van por ahí y lo más importante, ajustes a los objetos de robo de vida para que tengamos oportunidad de ponerle un alto a esos campeones que andan inmatables. Para celebrar el año nuevo chino también tenemos la línea de aspectos Bestia Lunar que está espectacular y el regreso de la LLA, por fin. ¿Todos listos? ¡Arrancamos! Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Desde su llegada a Red le costó impactar en la partida, especialmente durante la etapa de líneas debido al poco daño de sus habilidades. A partir de ahora su W, su E y la definitiva reciben un incremento en la tasa de poder de habilidad. Además, su E tiene menor enfriamiento a la hora de armar un lazo con otro jugador. ¡Preparen esa red, muchachos! Las habilidades de Karma son excelentes para molestar al rival, pero debido a su alto costo de mana no es algo que esta campeona pueda hacer muy seguido. Para que Karma logre realmente preocupar a los tiradores, incrementa su regeneración de mana a la vez que reduce el costo de su Q. El escudo de Riven es la única herramienta que tiene para ganar enfrentamientos contra rivales de rango y tristemente para ella no lo tiene tan seguido como quisiera. Para que la desterrada tenga más oportunidades contra quien sea, ahora su E tiene menor enfriamiento. Burdekaiser es un caso muy similar al de Riven. El agarre de su E es lo que le permite competir contra campeones de buen rango, pero cuando no lo tiene disponible, este fortachón se vuelve un tiro al blanco con patas y armadura. Con esta versión, su E tiene menor enfriamiento. A ver si de cerquita esos tiradores siguen tan bullies con Morden. Chivana está regresando al meta, pero como campeón AP, y no como el tanque que todos conocíamos. Parece que al tío Rito le gustan estos giros inesperados, por lo que desde ahora el daño de su Q y la velocidad de movimiento que obtiene de su W escalan con poder de habilidad. Los nuevos objetos no fueron tan amables con Zaylas como con los demás carrileros centrales, y así es imposible armar una revolución. Para que este rebelde tenga oportunidad de poner a Demacia en su lugar, ahora la Q reduce su costo de maná y su W inflige más daño. Nuevamente, el dedo justiciero de las debilitaciones señaló a mi amado Pantheon, y aunque me duele decirlo, no puedo culparlo. Este guerrero tenía enfriamientos demasiado bajos y en combo con su daño, limpió las oleadas así de rápido, para después dar una visita no tan amigable en otros carriles. Para balancear un poco la situación, ahora su Q inflige menos daño a súbitos y monstruos, a la vez que incrementa su enfriamiento. No te preocupes, Pantheon, seguís siendo mi panadero favorito. Anivia es otro caso parecido, habilidades con muchísimo daño y bajo costo de maná. Para que los rivales de esta diosa de Freljord tengan oportunidad, ahora su Q inflige menos daño y su definitiva tiene mayor enfriamiento. Gracias a los ajustes de la versión pasada, Olaf terminó como el campeón más roto del meta. La capacidad de curarse cuando está bajo de vida y su gran daño lo hacen complicado de matar. Para que el reinado de terror de los main Olaf llegue a su fin, ahora el campeón tiene menos vida base y obtiene menor velocidad de ataque en relación a la vida que le falte. Ah, gracias Rito. El equipo de balance aún no logra dejar a Avern equilibrado. De hecho, en el competitivo se vio a este árbol dejar la jungla y salir al carril superior para hacer amigos. Para reducir su gran potencial de asistir aliados y ganar peleas 2 vs 2, con esta versión el campeón tiene menor tasa de crecimiento de vida y se reduce el escudo de su E. Elis viene de una debilitación que, evidentemente, no fue suficiente. La reina de las arañas sigue haciendo muchísimo daño en todas las instancias de la partida. Así que desde ahora se reduce el daño de su Q y la velocidad de ataque de su W. Aparte de ser una estrella del pop, Seraphine está triunfando a lo grande como soporte en el competitivo, gracias a su rango para asistir aliados y hostigar rivales. Para evitar que a esta joven se le suban los humos, ahora su pasiva inflige menor daño y su W da menos escudo. En la sección de ajustes, Taliyah tiene una super capacidad para limpiar la jungla y el daño de su combo es mortal. Como no se puede tener todo en la vida, ahora la tejedora de piedra obtiene mayor velocidad de movimiento con su pasiva, pero su Q inflige menor daño a la jungla. Hace mucho que no vemos a Jinx por la grieta y la verdad es que se extraña un poco. Con esta versión, el campeón posee menos vida, pero al usar la Q y cambiar a lanzacohetes, obtiene mayor rango y se reduce la penalización de velocidad de ataque. Además, su eco está más maná, pero las trampas tardan menos en armarse. ¡Te amamos Jinx! ¡Volvé con nosotros! Como ha sido la tendencia desde el inicio de la temporada, hay muchos cambios objetos y el primero de ellos es la maldición del liche. Este objeto aporta muchísimo a campeones que buscan daño súbito, logrando que en muchas ocasiones los rivales no sepan ni qué los mató. Para ponerle un alto al abuso, con esta versión se reduce el poder de habilidad del objeto. El báculo de agua fluyente es un caso similar, pero para soporte. Son tantos los beneficios que nadie se lo piensa dos veces a la hora de comprarlo. Ningún objeto debería hacer una compra forzosa, así que desde ahora el báculo de agua fluyente entrega menor poder de habilidad. Velo de la Banshee vive a la sombra del reloj de arena de Sonia. Para hacerle una opción más viable, ahora el objeto entrega más poder de habilidad, pero se encarece 300 piezas de oro. Se supone que enfoque al horizonte debería ser un objeto súper ofensivo y con un daño increíble. Pero es más falso que decir yo, Carreo, soy Smurf. Para que el objeto logre cumplir su promesa, ahora entrega más poder de habilidad. El guardabrazo del buscador es súper eficiente, ya que al llegar al máximo de acumulaciones, la armadura que entrega es suficiente para que los ataques de daño físico del rival solo sean una molestia leve. Para evitar que se vuelva una compra automática, ahora el guardabrazo cuesta 100 piezas más de oro. Los objetos de sustento fueron un problema en las últimas versiones. Antes solo teníamos el robo de vida, el cual se autorregulaba porque dependía de comprar objetos para aumentar el daño de los golpes básicos. Con la llegada del omnivampirismo, este equilibrio se rompe, ya que el daño de las habilidades escala con el nivel. Para balancear la situación, desde ahora todos los objetos de omnivampirismo reducen las cantidades que roban de sus oponentes, pero incrementan otras estadísticas como la vida. Bailarín espectral es un objeto genial para tiradores que dependen de los ataques básicos, pero menos eficiente para los que se inclinan más por las habilidades. A partir de ahora, el bailarín se arma con espada larga para que inflija daño de ataque a cambio de reducir su velocidad de ataque. Todo esto para que sea un objeto más atractivo para tiradores en general. Arco Escudo Inmortal y Recuerdos de Lord Dominic se están quedando un poco atrás ya que son muy caros en relación a los beneficios que te dan. Para que valga la pena comprarlos, a partir de esta versión, el Arco Escudo Inmortal inflige más daño y velocidad de ataque. Por otro lado, Recuerdos de Lord Dominic incrementa su penetración de armadura. Corazón de hielo es un objeto para tanques que actualmente tiene poquísima popularidad. Para abrir sus posibilidades de brillar, se reduce el costo para que también sea viable con soportes y jungla, pero entrega menos armadura. La placa del hombre muerto es justo la vitamina que le recetó el doctor a peleadores como Darius o Bolívar. Otorga resistencias y velocidad de movimiento para alcanzar a su rival. Para evitar la compra automática en todas las partidas, con esta versión el objeto entrega menos vida. Cada año una traviesa bestia lunar invade nuestra realidad, atraída por las celebraciones de Año Nuevo. Para domarla, los dioses seleccionan a un grupo de campeones que al atrapar a la bestia, traerán buena suerte y paz al mundo por el resto del año. Annie es la primera integrante del equipo. Esta pequeña y adorable piromaníaca logró poner la carnada perfecta para la bestia lunar, pero algo en el plan salió mal. Determinada a no volver a fallar, Annie está dispuesta a usar su fuego sagrado para derribar cualquier obstáculo entre ella y su presa. Incluso si tiene que acudir a su tierno y hambriento citotíver. Darius, con su imponente presencia y determinación de predicar con el ejemplo, inspira la confianza entre todos sus compañeros. Sin embargo, es su nuevita que la traviesa bestia lunar intente tomarle el pelo. Con cada golpe de su poderosa hacha, Darius marca a sus enemigos con festivas lámparas chinas, las cuales anuncian el golpe que pondrá fin a la pelea. El famoso Jarvan no tenía muchas ganas de ser parte del clan que diera a casa a la bestia lunar, pero tuvo que hacerlo ante la insistencia de su padre. Tal vez la verdadera negativa de ese orgulloso guerrero es evitar verse humillado por el travieso espíritu. Suerte con eso, Jarvan. La popularidad de Jarvan no es gratuita. Todos saben de su fiera lanza, su capacidad de liderazgo y la determinación con la que enfrenta a espectros oscuros. Cuando llegue la hora, su clan sabe que Jarvan estará a la altura. Hijos del dios toro, Aphelios y su hermana Luna están confiados de poder dar caza a la bestia lunar. La única duda en la mente de Aphelios es qué arma va a usar, pero tal vez le convendría preocuparse un poco más. Este guerrero está más que equipado para enfrentarse a cualquier amenaza. Entre todas sus opciones, Aphelios, por ejemplo, puede atacar con los destellos esmeraldas de su rifle, tener un acercamiento más personal con su lanzallamas o mantener a raya a los enemigos con sus torretas. No hay duda que Aphelios es un tirador mortífero, siempre y cuando la suerte lo acompañe. ¡Uy! Líder indiscutible del clan Buey, Alistar está determinado a que esta celebración de Año Nuevo salga impecable. Después de horas en la cocina preparando deliciosos panes al vapor, este guerrero no está contando con que la traviesa bestia lunar pueda arruinar sus planes. La voluntad de Alistar es tan grande como el campeón mismo y su terquedad no lo deja dar un paso atrás. Al contrario, se lanza al ataque sin medir las consecuencias y lanza por los aires a cualquier enemigo. Terriblemente enfurecido por la pérdida de sus ricos panes, Alistar no está buscando al culpable, sino a la víctima. Callada y decidida, Fiora es una artista con la espada y en este momento tiene un solo objetivo en la cabeza, que las celebraciones de Año Nuevo sean entretenidas. En un destello rojizo, Fiora se desplaza hacia su contrincante y ataca de nuevo para golpearlo por varios flancos. Para que nadie se interponga entre ella y la bestia lunar, la espada de Fiora está lista para derribar a cualquier enemigo. Fiora fue bendecida con el favor del dios toro y ahora, con la fortuna y la elegancia del oro y el blanco cubriéndola, está más que dispuesta a hacer lo que sea necesario para llevar a su clan a la victoria. Las estocadas de esta maestra espadachín dejan un brillo dorado en el aire después de cada golpe. Y cuando se cansa de jugar con sus enemigos, Fiora se mueve con velocidad para golpearlos en sus puntos débiles con exquisitos y elegantes movimientos. Por fin, el aspecto de Fiora refleja el estilo sublime de su técnica y la deja lista para hacer de este año una celebración inolvidable. Rosa de cristal y rosa marchita son una línea de aspectos completamente diferente y una de mis nuevas favoritas. Estos campeones van a celebrar una fiesta, pero de naturaleza un poco más macabra. Zaira y Swain son dos de los privilegiados invitados al Festival Rosa de Cristal, un baile en donde se establecen los poderes que gobernarán Runaterra en los próximos siglos. El blanco de su indumentaria y la luz que la rodea complementan los accesorios vegetales que Zaira invoca a su alrededor. En comunión con la naturaleza, esta campeona está lista para el baile más importante de su vida. Por el otro lado, el condecorado y temible General Swain es un hombre que sabe apreciar la belleza. Sin embargo, de cara al Festival Rosa de Cristal, no hay nada que pueda distraerlo de sus oscuros objetivos. No todos están entusiasmados con el Festival Rosa de Cristal. La facción de la Rosa Marchita comandados por Talor y Sindra están listos para cambiarle el ritmo al baile y arruinar los planes de todos. Con su agilidad sobrenatural y sus navajas, Talor está listo para infiltrarse en el Festival e imponer el caos. Lo que desde su punto de vista será mucho más divertido que el plan original. Sindra, por su lado, ha sido relegada al Festival de la Rosa Blanca por haber apoyado a su amado Zed. Para vengarse, la hechicera está dispuesta a marchitar todos los preparativos y darle a los invitados una sorpresa que jamás olvidarán. Nuestros artistas también están celebrando la cacería de Bestia Lunar y la llegada del Año Nuevo Chino junto a nuestros campeones. El primer lugar de popularidad definitivamente se lo llevó a Felios. Aunque en esta ilustración de Sublim Dogo no parece demasiado impresionado, ni siquiera por ese riquísimo ramen. ¡Ay, Dios mío! ¿Por Dios se me antoja un ramen? Y por supuesto, a Lune no podía dejar sola a su hermano. Acá Neko Hoshi dibuja a ambos intrigados por una luz de bengala. Seguro Felios está pensando en las luces que él podría prender con sus armas. Seguimos con esta increíble ilustración de Agora en donde encontramos a una ánima más reflexiva de lo que nos tiene acostumbrados, protegida por su fiel y poderoso tigre. Por supuesto, los campeones de la Rosa Marchita también levantaron una buena dosis de hype. Acá Shari Arts nos deja esta bellísima ilustración de la hechicera desplegando todo su poder y Dagi Cat nos muestra una Sindra bastante contenta, seguramente por el increíble diseño de aspecto que le tocó. Ambos dibujos me fascinaron. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién no le gustan las historias de amor? En especial entre un ninja asesino y una hechicera maniática. Una belleza de pareja se disindra en este trabajo de Jojo Sweet. Y por supuesto, los campeones de la Rosa de Cristal no se podían quedar atrás. Aricha ataca de nuevo, esta vez con su divertida Zaira. Toda chibi y con cara de que está tramando algo. Quiero cerrar la sección con este trabajo de Sakura en donde nos muestra a Swain muy tranquilo en una banquita. No sé por qué me parece conocida esta imagen, como que la vi en algún lado. En fin, invocadores, gracias por compartir su increíble talento. Si quieren que los pongamos acá, suban sus creaciones con el hashtag creadores de LOL Latam para que podamos encontrarlos. ¡Qué comienzo explosivo que tuvimos en la LLA, chicos! Dejen en sus comentarios a qué equipo vieron mejor, quién la va a romper en este split y quién va a dar la sorpresa. Los horarios están en pantalla. No te cuelgues que la liga ya empezó el fin de semana pasado. Además, si la adrenalina y los paros cardíacos de las remontadas no son suficientes para que no te despegues de la transmisión, acuérdate que podés obtener drops y recompensas de nuestros patrocinadores y los equipos de la liga. Algunos van a ser exclusivos y de super colección. Y acá una pequeñita sorpresa más. Con este split queremos tener más voces durante las transmisiones de la liga, así que preparamos una lista de creadores favoritos de la comunidad para que hagan co-streaming y así puedas vivir la liga de manera distinta. Ya nos acompañaron Julio Profe, Nick Daboom y Misra. ¿Querés saber quiénes son los siguientes? Quédate atento a las redes oficiales de Loli Esports y te vas enterando semana a semana. ¿Liste invocadores? Ya están más que informados y preparados para disfrutar y experimentar todo lo que nos llega con esta versión. Cuídense mucho desde donde quiera que nos vean, no pierdan detalles de nuestra LLA y dejen todos sus comentarios y sugerencias que los leemos y nos encanta saber qué piensan. Les mando un abrazo enorme a la distancia. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!